El ayuno que nosotros utilizamos en Suaíspe, que siempre además bajo la profesionalidad médica, atención médica y además psicológica, médicos y psicólogos, que conocemos bien el ayuno, que conocemos todos los procesos que se despiertan orgánicamente y psicológicamente en el ayuno, te podemos acompañar desde nuestra experiencia de décadas. Siempre nos gusta decir que el ayuno en Suaíspe es riesgo cero, no hay riesgo en el ayuno, no aparecen más que unas crisis de desintoxicación que pueden eliminar sustancias tóxicas que nos ayudan en el proceso de regeneración y de curación. Durante el ayuno podrás disminuir el peso, podrás disminuir la grasa corporal, podrás disminuir el colesterol y entonces a partir de ahí tu cuerpo se irá recuperando, se irá regenerando. En el ayuno se eliminará el agua retenida en el organismo. El agua es característica en la retención del agua durante las enfermedades. El cuerpo retiene agua para diluir las sustancias tóxicas y las sustancias de desecho. Hay muchas personas, especialmente las mujeres, que tienen afinidad con el agua y hay muchas mujeres que retienen el agua, que retienen líquidos, pero el agua se retiene con la finalidad de diluir las sustancias tóxicas y de diluir las sustancias de desecho y entonces al ser menos concentradas hacen menos daño, hacen menos perjuicio para el cuerpo y para el organismo. Durante el ayuno el cuerpo elimina ese agua retenida. También se eliminan sustancias que hay retenidas a nivel orgánico en cada uno de los órganos. ¿Y cómo lo hace el cuerpo? Pues guiado por el distinto de conservación. Durante el ayuno se degradan quistes, se eliminan tumores, disminuyen los accesos, los forúnculos, los granos. Los hemos visto durante muchas décadas. Hemos visto que incluso la piel disminuye las enfermedades, disminuye los acnés, disminuye las dermatitis, disminuyen o incluso pueden desaparecer una psoriasis durante el ayuno porque el cuerpo facilita la eliminación a través de la piel. Los tejidos se utilizan además en órgano, en orden inverso a su importancia. Durante el ayuno se elimina mucha grasa, se eliminan los depósitos que hay en el hígado, pero por ejemplo el cerebro y el corazón apenas pierden peso, apenas pierden nada de su peso. Entonces el cuerpo no se suicida, nunca se suicida y menos durante el ayuno. Hará lo posible para que la curación se ponga en marcha. Incluso el sistema inmunitario se reconoce que aumenta durante el ayuno y que mejoran las condiciones de salud en todo el organismo. Antiguos dolores que tú creías que estaban curados, que habías aliviado con los medicamentos, con los medicamentos, vuelven a reaparecer. Desde la medicina digerista siempre decimos que es diferente, muy diferente aliviar que curar. Aliviar es fácil. Tú das un medicamento y alivias la enfermedad, pero curar es otra cosa. Curar es eliminar sustancias tóxicas, es regenerar, es reintegrar las zonas desequilibradas del organismo y eso lo sabe mejor que nada como técnica el ayuno. Y por eso precisamente en el ayuno aparecen síntomas que tú creías curados, que habías aliviado con medicamentos, pero que a través del ayuno vuelven a reaparecer. Esos síntomas pueden ser dolor de cabeza, pueden ser a veces náuseas, pueden ser vómitos, diarreas, puedes eliminar a través de esos órganos de eliminación. Muchas veces lo que llamamos enfermedad no es verdaderamente una enfermedad, sino una crisis de desintoxicación. A través de la desintoxicación yo me estoy curando y entonces a partir del ayuno yo pongo esa energía a mano, al alcance de cada uno de sus órganos para que ellos se regeneren y a través del ayuno pueda recuperar ese grado de salud que he ido perdiendo a lo largo de los últimos años. Esto es lo que te proponemos en su aispe. Tú tienes la capacidad de curación, de autocurarte a ti mismo, aprendiendo a dejar de comer cuando estás enfermo. Y esto lo podrás aplicar posteriormente cuando te vayas a casa. Cuando tienes un catarro, cuando tienes una gripe, cuando tienes fiebre y no tienes ganas de comer, es el momento de ayunar. Es el momento de mantener ayuno mientras bebes agua, porque sí es importante, es importante mantener la hidratación del cuerpo, especialmente en los niños pequeños. Un niño pequeño puede estar sin comer, pero no puede estar ni debe estar sin beber. La hidratación del cuerpo es importante, mantener el cuerpo hidratado durante el ayuno es importante. Y esto es lo que puedes aprender en su aispe. Que posteriormente, cuando tú tengas alguna enfermedad o síntomas de la enfermedad, puedes concentrar la energía en la curación dejando de comer. La energía que ahorras en la nutrición, en la digestión y asimilación de los alimentos, se canaliza hacia los órganos de la eliminación y tú te estarás curando. Esto es lo que te proponemos desde el Suaispe. La mayor capacidad de curación que nosotros conocemos a través de la aplicación del ayuno guiado siempre a nivel médico. Gracias.